Los Juegos Mundiales Universitarios de la FISU Cheng Tu permiten a atletas provenientes de todo el mundo comunicarse entre sí y aprender unos de otros. Estos días, además, los atletas aprovechan su tiempo libre para descubrir la cultura del país que organiza la Universidad de Verano, China, gracias a las actividades que se organizan en el Centro de Experiencias de la Villa de los Atletas. Las actividades culturales se celebran mañanas y tardes. En cada sala dedicada a un arte hay un maestro y varios voluntarios que guían a los atletas. Tabakoli Anahita, taekwondista irani, quiso aprender a elaborar cometas, porque según nos cuenta, su padre siempre hacía cometas cuando ella era pequeña. En mi país la cultura es muy importante y afecta la vida de mucha gente, por eso quería ver y aprender sobre la cultura china para conocer las diferencias y gozar de ella. Y de hecho hay muchas similitudes. Mi padre hacía cometas en su ciudad natal. Vosotros hacéis lo mismo aquí y me resulta muy nostálgico. Lo he disfrutado mucho y lo volveré a probar. Gracias a las actividades en la Villa de los Atletas muchos descubren por primera vez elementos de la artesanía tradicional china. Para la mayoría supone un reto, pero aseguran que lo disfrutan. Este es teatro de sombras. Es un panda. Me dijeron que es el primer proyecto con un panda. Ya había visto algún vídeo de teatro de sombras antes, pero no sabía cómo se hacían. También me ayuda a centrarme y en intentar ser un poco mejor. Probé el corte de papel y la verdad es que necesito más práctica. Fue un reto, pero resultó ser muy relajante. Tengo tres hijos pequeños en Australia, así que creo que le daré esto a mi hija más pequeña. Estar aquí en China y experimentar la cultura china está siendo una experiencia muy reveladora. Creo que en Australia sentimos mucho respeto por la cultura china, especialmente por todos sus diferentes aspectos y por su historia. Así que es fantástico venir aquí y aprender más. La Universidad de Chentú aúna diferentes culturas y permite a jóvenes atletas intercambiar sus ideas y conocerse unos a otros. CKTN en español.